¡Haló, haló! Amigos y amigas ¡Saluditos! Te quiero preguntar, Mayrita, ¿qué es eso, Mayrita? Este es mi vestido de novia original en el 2008 de agosto 10 lo usé y fue el día que le dije sí a mi amorcito que se aceptara hacer eso ¿Qué edad tenías, princesa? Tenía 18 años Chiquita ¿Y aquí qué tenemos, Charrito? Este es mi traje de novio lo usé el día de mi boda hace 12 años 2008, ya dijo la Mayrita 10 de agosto no había mucho presupuesto pero tenía una buena amiga que me ayudó una costurera y pues ella me lo hizo esto creo que se lo quitó de un vestido de novia estas flores y le puso pues ahí algunos chirampinas ¿Cómo se llama eso, Mayrita? Algunas piedritas Y hoy, en este día, Mayris Pues nos vamos a probar nuestros trajes de novio no sabemos cómo nos va a quedar pues ya pasaron los años ya tuve niños y bueno, vamos a ver Bueno amigas, ahorita regreso me lo voy a poner Y yo también me voy a poner el mío Mayrita, pues amigos los vamos a dejar un segundito para ponernoslo y ahorita regresamos Sí, ahorita regresamos Let's go Ay, Mayrita ¿Será que te entra? Mayrita Sí te entró Mayris Todavía no lo voy a mostrar pero sí le he entrado a Mayris Sí, sí me va a cerrar creo Ya está viejito mi reina ya tiene un hoyito aquí Es que lo que pasa es que no me lo terminaba en el día de la boda Pero sí me queda Amigos y yo ya me puse el pantalón y es increíble que no he subido tanto de peso sí estoy más panzoncillo pero pues no tanto porque me voy a poner lo demás Bueno, la Mayris ya tiene su vestido puesto y ahora va a ponerse va a botonar la cola de su vestido yo también ya tengo mi pantaloncillo Amigos no he engordado tanto un poquito de barrigoncito es que sí a veces como un poquito de mal está mi pantaloncito tenía 23 años la realidad no sabía en qué me estaba metiendo no tenía ni la más mínima idea de lo que era un matrimonio pero estaba muy enamorado nada más que les quiero decir algo no estaba tan enamorado como lo estoy hoy hoy el amor que siento por Mayra es un amor mucho más completo y eso me llena de mucho gozo y espero que otra vez me acepte como su nombre ¿Qué sientes Mayris? Mucha emoción así me casé en 2008 hace 12 años y medio no es moño original tampoco es cinto original de nuestra boda quién sabe dónde quedaron andábamos para arriba abajo en una trailita viviendo pero pues ahí está no, yo ahora es Mayris resiste ahorita todavía no es la luna de mi alma y está aquí ¿están listos para ver a la novia más hermosa del mundo? sí ahí la tienen señoras y señores con su vestido original ¿qué sientes Mayra? pues siento mucha emoción me siento pues si te puedes decir que es la mujer más feliz del mundo porque pues Dios sabe Dios sabe todo lo que hemos detallado desde el primer día de nuestra boda y para mí es un orgullo que pues sí todavía me quede este vestido precioso y a pesar de todo ¿verdad? lo que hemos pasado en nuestro matrimonio no han sido cosas muy fáciles yo le doy gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado ha estado con nosotros tengo la bendición de ser la mamá de tres maravillosos niños y bien pues ¿qué les puedo decir? es que cuando abran su cajita de recuerdos que se sientan orgullosos Mayra Alejandra Miranda antes así se ha pedido ¿acepta usted a este quietazo por esposo? sí siempre ahí estamos amigos casi 13 años después ¿tú bien lo mencionaste? no ha sido para nada fácil pero creo que no hay matrimonio que pueda decir para nosotros ha sido color de rosa yo creo que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios y por supuesto por nuestro esfuerzo y compromiso y amor mutuo quizá hubiésemos fracasado ya hace mucho tiempo pero queremos compartir con ustedes esto queremos animarles como bien lo decías tú a que abran su cajita de recuerdos especialmente si están teniendo hoy problemas lo deberían de hacer y deberían de hacer el esfuerzo de recordar cómo empezaron qué sintieron cuántas dificultades o pruebas han vencido y que luchen y sigan adelante yo creo que vamos a hacer un segundo video y les vamos a platicar nuestro testimonio porque no tuvimos recepción nos casamos por la iglesia pero en nuestra recepción hubo una pelea nosotros nunca entramos a nuestro salón nunca partimos el pastel y fue también una de las cosas la primera cosa más difícil que enfrentamos como matrimonio recién casados recién casados pero te quiero decir que te amo estoy bien orgulloso de que seas mi esposa y que quiero quiero morirme a tu lado para toda la vida vamos a hacer un segundo video tomándonos unas fotografías acompañemos bye